El alcalde de Montería, Hugo Kergelén García, informó que la administración municipal recibió una comunicación del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, confirmando que el proceso de selección para el mantenimiento del puente metálico Gustavo Rojas Pinilla, se publicó el 27 de junio y tarda 45 días para su adjudicación. El alcalde también detalló que INVIAS ha iniciado el proceso en el que están excluidos los puentes atirantados y colgantes de Montería, dos quebradas. Nuevo puente Pumarejo y el puente Isgaura, este último localizado en la vía Málaga a Los Curos. El monto del contrato es de 12.500 millones de pesos, de los que 1.231 millones serán destinados para el puente metálico de Montería. Hay que indicar que una vez surtido el proceso de contratación, el plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2024 y que las actividades que se realizarán constan de tres etapas, visitas de campo, presentación de planes y mantenimiento, instalación y puesta en marcha.